Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Buenas tardes amigas y amigos televidentes, su programa Bramadero TV El programa de la adrenalina de los toros en Nicaragua Porque vivimos la monta con pasión, el programa que llegó para quedarse en el corazón de todos los nicaragüenses Nos venimos a Teutepe a celebrar las fiestas patronales Primero fue el hípico infantil, quiero felicitar a la señora alcaldesa de Teutepe A Dalila Incer y también a Omar Larguezpa Que es el presidente de las fiestas patronales Y de la señora alcaldesa y del señor presidente de las fiestas patronales Decidieron convocar para un hípico infantil Me decía Omar que no esperaba la gran cantidad de niños que había en el hípico Que fue todo un éxito Y luego había una monta de toros con ganadería Walter López También habían dos ganaderías más invitadas Así que gracias a los fieles televidentes su programa Bramadero TV Que siempre está pendiente de su programa Los sábados a las 5 de la tarde, los días domingo estamos a las 8 de la noche Así que siempre la gente me pregunta Ahí mandamos los saludos, mandamos un mensaje siempre Me saluda, manden a la página, los saludo Porque siempre si me lo envían a mi teléfono personal Cuesta que lo veo, ya ni entran tantos mensajes que hay guardados Así que gracias a la gente de corazón que siempre está pendiente Del programa número 1 de los toros en Nicaragua Así que gracias a la gente de Teutepe Les recuerdo que mañana vamos a estar en Teutepe 4 de febrero Celebrando la fiesta de la Virgen de la Candelaria Agradeciéndole a la Alcaldía del Poder Ciudadano Primoz que siempre lleva su programa Bramadero TV Y a Omar Larga Espada Oiga selecciones de toros que se nos vienen Ganadería La Tormenta, hermanos Castro de Río Blanco Ganadería La Palmera, Fran Lazo Hermanos Altamirano de Unicua Un saludo a los hermanos Altamirano Nos están viendo siempre allá en Unicua Ganadería Las Cañas, don Felipe Torres Ganadería Hermanos Zelaya de Huaco También don Reinaldo Luna Y los parranderos de San José de los Remates En el lazo, en el lazo de lujo La cereza, el pastel Viene siempre la leyenda de los lazos Don Roy Somoza, el mago de los lazos También va a estar la máquina Jordi Obando Manzanares Y todo el staff de su programa Bramadero TV Grupo de monta San Miguel Arcángel Pero es una selección de montados Ahora los montadores dicen tal grupo Pero hacen una selección Así que no se lo pierdan Mañana vaya a dar una vuelta Una de las barreras bonitas que comenzó Fue la apertura de muchas barreras buenas Que hay en Nicaragua Fue la de Teutepe Así que se nos viene esa fiestaza Mañana hay que ir a pasear Allí a Teutepe Huaco También les recuerdo que el 19 de marzo Vamos a estar en San José de los remates Quiero enviarle un saludo a la alcaldesa A la señora alcaldesa de San José de los remates A Don Melvin González Y a toda la gente de San José Que una de las barreras lindas también El clima espectacular Así que no se lo pierdan El 19 de marzo Selecciones de toros Hermanos de todo Nicaragua Kenanmena Rancho del Corozo Ganadería La Caña Así que selección de toros Ese día No se lo pierdan Que eso va a estar Descomunal Va a estar mocheta La mera máquina La mera vena La mera tranca Así que no se lo pierdan Los eventos de San José Vamos a estar también 13, 14 De abril En Muelles de los Bueyes Vamos a estar luego El 20 y 21 El 21 es el hípico Quiero agradecerle A José Castellón Por la invitación De su programa Bramadero TV Gracias a José Castellón Por la invitación Del programa Por allá vamos a estar En Muelles de los Bueyes Si Dios lo permite Gracias a los fieles Televidentes De su programa Bramadero TV Así que Veamos lo que sucedió Ahí en Teutepe, Huaco Ustedes querían toros Nos vamos con toros Nos fuimos a Teutepe Teutepe, Huaco Ese día era el hípico infantil Y luego venían Tres ganaderías De lujo Así que queremos agradecerle A la señora alcaldesa De Teutepe A Dalila Incer Serrano La alcaldía Del Poder Ciudadano Y a Don Omar Largue Espada Fonseca Presidente del hípico Y del comité organizador Tenían un proyecto De hacer el hípico infantil Ahí van a ver Más adelante En el programa Fue un Fue una Fue un gran éxito Porque ellos No esperaban Las grandes cantidades De niños Que llegaron A disfrutar Siempre la alcaldía Y el Poder Ciudadano Haciendo Siempre hincapié En apoyar A los hípicos Tanto de los niños Como de los adultos Primo Comenzaba a llegar A la gente Al público A gozar En Teutepe Huaco Les recuerdo Que mañana Vamos a estar En esa misma arena Primo Con selección De toros Espectaculares No se los pierdan Primo Así que Ganadería Que Ahí está el mago La leyenda Va a estar el mago Lanzando Ahí en Teutepe Huaco Lanzadores de Bramadero TV Ahí está la señora alcaldesa Doña Adalila Incer Primo Que está haciendo Va a sacar Dice Del estadio Estas fiestas patronales Que comienzan El 2 de febrero Así que No se los pierdan Ahí está el grupo De monta Estaba San Miguel Arcángel Primo Así que Mañana va a estar Su programa Bramadero TV En esa misma plaza Una de las plazas Buenas Que tiene Nicaragua Una de las plazas Fundadoras Que gracias a esa plaza Comenzaron a hacerse Buenas plazas En Nicaragua Así que Gracias a toda la gente De Nicaragua Quiero agradecerle A la gente Del campo Y la ciudad Que siempre están Pendientes Con el programa Número uno De los toros En Nicaragua Y el resto De monte Primo La oración Al todopoderoso Hay que encomendarse Primo A todos Que salga bien Así como uno llega A los eventos Pues llegar bien A su casita Con su familia Así que Queremos agradecerle A toda la producción De Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios A toda la gente Que está pendiente La gente del campo Y la ciudad Que son millones Y millones De Nicaragüenses Primo Ganadería Ganadería La caña Espectacular Primo Nos vamos Con la primera jugada Se llama El Chihuahua Ganadería Walter López Primo Saludos a Walter López A Colacho A Río Blanco Y lo monta Adolfo Talí Grupo de monta San Miguel Arcángel Primo La secuela Adolfo Talí En este toro negro Encastado En la raza De nombre El Chihuahua Así que Ahí está poniéndole Carlos Conde Montador Ya legendario Del grupo Ahora está En San Miguel Arcángel Primo Nos vamos Ir con Adolfo Talí Nos vamos Ir con El Chihuahua Ganadería Walter López Pide puertas Sale el Chihuahua Levantado Jalando Arriba Guapoteando Jalando Sigue Guapotero Se va adelante El toro con fondo Y bien sentado Adolfo Talí Le está parando La potencia De este toro De nombre El Chihuahua Ganadería De Walter López Primo Excelente Adolfo Talí Chaval Bueno Todos creo que Son los que van A estar mañana Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Revepsa Representaciones Veterinarias S.A. En la línea Avícola Ganadera Y Mascota Trece años De estar De la mano Del productor Primo Y recuerde Mantener sus animales Bien vitaminados Con biarsenol Vitaminado Primo Su Su vaca Su toro Después de una parida De una vaca Está débil Póngale suero Aminotón Primo Ah Estos son los sueros Que están pegando duro En Nicaragua Aminotónic Primo Y cuando ahora Que ya vienen Las cosas De las enfermedades Los animales Que comienzan a morirse Los novillos Los terneros Las vaquillas Prevenga Con Biobac 11 11 vías Para 11 tipos De enfermedades Nos vamos Con el lazo El mago De seguridad Hay un volquión Que llega En los cuernos El mago Claro que si El mago La leyenda De los lazos Linda esa plaza Mañana va a estar Hasta la tower El mago De los lazos Prom El mago nos vamos con la jugada número 12 el toro se llama el puñalada ganadería walter lópez de río blanco saludo a colacho prima y lo monta franklin celedón le dice este es de honduras le dicen el hondureño así que enviarle un saludo a colachito colacho colacho torero ahora es el falsero es la mera máquina de los toros de walter lópez walter lópez ya le dice lo que diga colacho así que queremos enviarle un saludo a la gente de río blanco de mulucucú la gente que nos está escribiendo nos vamos con el puñalada nos vamos con franklin pie a puerta adelante guapotero jalando guapoteando se va muy adelante este toro el puñalada le he visto jugada más espectacular y le está parando la potencia así que el hondureño se le sentó de coraza nos vamos con la monta patrocinada por el repuesto sándigo le ofrece repuesto el genuino de la marca toyota no le ande poniendo el repuesto champú póngale repuesto sándigo estamos ubicados nuestras dos sucursales en río blanco y en camuapa no le presentó nada de problema este toro al hondureño se le fue muy franco muy franco y eso es el láser molesta eso es lo que le vamos a decir ya con tiempo a nuestro amigo osmar larga espada gran amigo de su programa bramadero tvs láser no debe ir le da problemas a las cámaras y le da problemas a los lazadores no vamos con el siguiente toro se llama el turrón de ganadería napoleón oroco prima y lo monta del ver jiménez primo del grupo san miguel arcángel se llama el turrón este toro encastado en la raza pardo primo lindo el toro primero eso que no tengo gusto de vaca hay que ponérsela como el chancho el plan de hecho primero hay que ponerse mocheta es importante ponerse su chalequito hay que llevar su protección yo siempre he dicho nos vamos con el turrón nos vamos con del ver jiménez atención la mirada tiene que estar en la manga de salida se va a venir el turrón este toro encastado en la raza pardo la mirada tiene que estar en la manga de salida pide puerta está el turrón levantado jalando guapoteando guapoteando pierde la espuela lo busca del ver y se lo quitó primo se fue adelante el toro pero una espuela nunca la logró pegar torito alegre torito nuevo así que nos vamos con la monta patrocinada por notificadoras colinas de girasol primo estamos ubicados en la salida de camuapa hacia huaco primo quiere comprar su terreno mocheta para hacer su chante hay que ir a comprar un notificadoras colinas de girasol llame su propietario todo lo saben digo y le damos facilidad de pago problema así que visite colinas de girasol adelante este toro el pardo primo nunca pegó una espuela y se lo quitó se fue adelante el toro una plaza linda mañana mañana estamos en esa plaza su programa abramadero tv repuesto sándigo ofrece todo en repuestos originales para su vehículo de la marca toyota accesorios llantas variedad en aceites y baterías que incluyen su instalación gratis somos distribuidores de las prestigiosas y reconocidas moto suzuki compren en repuestos sándigo su seguro américa en calidad precio y atención somos los mejores llámenos al 25 49 25 38 ochenta y cuatro cero uno cincuenta y uno cero cuatro estamos ubicados en río blanco salida amatiguás contigo al centro de salud y en camuapa de casa de las monjas media cuadra liste repuesto sándigo concesionarios autorizado autónica y 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 nos vamos con el siguiente toro se llama el chamba q ganadería walter lópez de río blanco pero más saludo a un walter lópez lo monta adolfo tal y primodad de los san miguel arcángel primo ahí se está poniéndola después la mañana estamos en esa misma arena todo el estado de su programa abramadero tv lazadores eso va a estar mocheta va a estar hasta la tower cerramos cerramos la fiesta de teutepe huaco primo saludo a la señora alcaldesa a dalila y ser serrano y a omar larga espada la mera tranca el mero mocheta primo ahí están preparando pide puerta sale el chamba q levantado jalando guapoteando hacia adelante duro el toro jalando llega el cambio le quita le puede y se lo quito primo tiene futuro este toro de nombre el chamba q de ganadería walter lópez nos vamos con la monta patrocinada por ganadería la caña estamos en siuna y en mulucucú 18 años nos respaldan somos ganadería la caña llame el número un felipe torre de ganadería la caña prima duro el toro un torito pichón pero tiene recursos miremos cómo sale cómo jale el toro arriba lo cuelga el chaval lo se vuelve a incorporar lo pelea se va hacia adelante el toro pero sigue guapoteando el toro con poder pero miremos ese cambio que le hace el toro ahí le quita la espuela se la pica y se lo quito primero el chamba q de ganadería walter lópez lo que me gusta que ahora se está bien el mago con un lazo que llega primo mochete el lazo del mago la mera tranca y va a estar el papel o pollito mañana y en san lorenzo con la en teutepe perdón con la máquina primo y quiero decirle también mente usted pues vamos a estar el 17 un lazo allí que llega también que hay buenos lazadores nicaragua saluda a todos los lazadores está este en este caballo pinto primo pangán para adentro mire mochete en el mero tragadero el 17 vamos a estar en san lorenzo no vamos con el siguiente todo se llama el trago amargo ganadería napoleón oroco primo un saludo a un apoyo moroso y más y lo monta del ver jiménez nos vamos con del ver jiménez nos vamos con el trago amargo ahí le están poniendo su chaleco así que hay que ponerse primo es lo bonito ver una agrupación es con su camisita únicamente saludo a la policía nacional gracias por siempre donde dice su programa bramadero tv muchas gracias a toda la policía nacional así que nos vamos a ir con el trago amargo nos vamos a ir con del ver atención pide puerta reviente la manga duro jalando guapotero arriba jalando guapotero se lo echa al hombro le pica le puela y se lo quita y como gato panza arriba cae parado del ver jiménez primo así que nos vamos con la monta patrocinada por revexa s a representaciones veterinarias de nicaragua estamos en la línea avícola ganadera y mascota 13 años de la mano del productor sabe walter lópez que suero le pone a aminotón y le pone viva arsenal vitaminado llegue las una bailarina la inversa que llegue el mero tragadero miremos la mayor repetición como lo prepara como lo suelta y como llega y no es peso pluma que el que anda sin camisa llega el mago con una sombrilla también que llegue en el mero tragadero primero el mago estaba apoyando ese día al comité la mera máquina la mera leyenda caballo papas y nos vamos con el siguiente toro se llame el remolino ganadería marlon floreste usted pero marlon pero más juega ganadería legendaria y lo monta miguel centeno hombre pues el ambulante hombre buen montador este chaval como el ambulante ya ha salido en su programa para madero tv así como muchos montadores que están saliendo felicitar a todas las agrupaciones de nicaragua le recuerdo también que el 17 de febrero vamos a estar en san horenzo recogiendo fondo para una niña con cáncer hay mucho ganadería va a ser 17 y 18 el 17 le toca ganadería las cañas 11 toros de ganadería las cañas gratis nos vamos con este montador miguel centeno se va adelante encarrerado el toro torito nuevo torito que los están probando y este chaval es muy bueno miguel centeno el ambulante así que nos vamos con la monta patrocinada por repuesto sándigo le ofrece repuesto de juninos de la marca toyota estamos en nuestras dos sucursales en río blanco y camuapa somos repuestos sándigo y no le ande poniendo repuesto champú primo póngale repuesto sándigo en esa misma plaza mañana estamos allí primo selección ganadería la tormenta hermano catro ganadería la palmera fran lazos hermanos altamirano unicuá que nos están viendo saludos y también ganadería la caña de mulucucú ganadería celaya de huaco don reinaldo luna y ganadería los parranderos san jose de don melvin gonzález que vamos a estar el 19 de marzo y era lo bueno que se viene en san jose primo a buena tarde amigos hoy tenemos un producto de arsenal vitaminado con amino tónico son los mejores sueros el error de muchos ganaderos el error de muchas personas que le encantan los caballos que van a los redondeles que van a los hípicos es que dicen que el caballo está gordo que no necesita ustedes pueden ver esta yegua que cuidamos aquí en rancho las lomas una yegua guanlander ella está hermosa es una yegua que siempre está en constante monta de lunes a viernes pero la gente puede decir para que le van a poner si está hermosa hay que siempre ponerle porque porque el agotamiento la pérdida de energía en el trabajo diario de que siempre se le hace a esta yegua los ejercicios para que ella se mantenga hay que siempre ponerle por eso el mejor producto ahorita es aminotónica en el mercado y vio arsenal vitaminado ustedes ya vieron que nosotros revolvimos los dos productos porque porque esta yegua va a salir mañana al hípico que viene entonces necesitamos que esta yegua levante su defensa esto ayuda el suero no es tanto para siempre para yegua gorda también para para el trabajo del campo para las bestias que siempre están en constante trabajo diario e igual cuando una vaca también está caída como decimos nosotros que ahora viene el verano siempre que mantener estos tipos de suero como el amino tonic y el vio arsenal vitaminado estos son esto les da energía les da fuerza les da fortaleza le da rendimiento y le da hermosura le da brillante al pelaje si ustedes pueden ver esta yegua completamente brillante este ya la segunda dosis que usamos y esto nosotros lo estamos usando tanto en caballos como en toros se lo recomiendo a todas las personas así que vamos a comenzar a ponerle el suero a esta yegua estamos aplicando el suero a esta yegua porque ya va a salir hay que ver que esta yegua tiene nunca se para desmontar toda la semana entonces la yegua necesita siempre su suero bioarsenol vitaminado y su suero para estar en constante trabajo el bioarsenol es un producto multivitamínico completo para todo tipo de animales eso se le puede poner también intramuscular nosotros lo ponemos porque el día de mañana para que el producto lleve inmediatamente tiene que ser colocado en la vena en intramuscular dilata entre 6 a 7 días en irrigarse y mantenerse en el cuerpo pero se puede usar intramuscular para todo tipo de animal para oveja para cerdo para ganado esto también se usa para ganado de engorde para la gente que va para la feria así como los toros de ganadería las cañas tanto de monta como los toros que se venden se usa este tipo de suero hemos visto el rendimiento esto lo puede encontrar en todas las veterinarias gracias a reversa s a que son los que están brindando este tipo de productos para los productores 13 años de la mano con el productor así que en término no hay molestia no hay fatiga en la yegua en veces siempre las personas dicen que porque cuando las bestias tiemblan cuando se le está aplicando un suero en veces por la debilidad de la bestia no siempre la bestia delgada va a temblar puede ser que una bestia así gorda como esta yegua que esté hermosa puede temblar pero es por las por los nutrientes por las vitaminas los multivitamínicos que tienen los sueros como vio arsenol vitaminado así que nosotros se lo recomendamos tanto a la gente que tiene toros de monta lo estamos usando ocho días antes el vio arsenol con el suero y un día antes de jugar ya a partir de las cuatro de la tarde algo que siempre me gusta a mí me gusta poner el suero aplicarlo siempre en las horas cuando el suero está caliente puede ser nueve de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde porque en vez se llena noche está muy fresco y siempre el caballo tiene la tendencia a toser entonces porque porque el suero en la vena es un producto helado entonces siempre me gusta usarlo y mucha gente a mí me pregunta que le pones a tus caballos que los miramos hermosísimos yo siempre los pulgo cada dos meses sin falta lo tengo apuntado en un cuaderno esta yegua es ajena yo la cuido a mí me pagan aquí en rancho la loma por cuidar esta yegua y entonces siempre me gusta tanto mis caballos como los ajenos me gusta que siempre mantengan siempre su su línea de purga vitamina ser puntual porque eso es importante el rendimiento ni una bestia siempre se baja a la hora del trabajo la fatiga muscular que tiene un caballo cuando se trabaja entonces nosotros mantenemos siempre de plantar cada dos meses puntuales se purga su vitamina por lo menos es nosotros cuando pulgamos con las patas de reversa son nosotros ponemos en el purgamos el mismo día le ponemos un suero le ponemos el suero le ponemos bio arsenol y le podemos poner 10 se centra muscular le explico por qué no le vamos a poner intramuscular hoy porque la yegua va a salir mañana entonces siempre tienden a atenderse a dolores musculares un poquito en la parte de las nalgas entonces pero entonces por eso nosotros lo estamos poniendo en la vía directa que es la vena así que yo les recomiendo trabajen con productos de reversa de bepsa que están al 100 con la mano del productor y estamos viendo resultados tanto en toro como en caballo así que los pueden adquirir en cualquiera de las veterinarias el suero amino tonic y vi arsenol vitaminado así que lo recomiendo muy bien ustedes miran la brillantez el pelaje el cuido de la bestia que siempre está hermosa si cualquiera me pudiera decir que está esta yegua no se está montando esta yegua se monta de lunes a viernes el tiempo que se le dedica puede ser de 30 a 40 minutos y eso le da fatiga a los caballos entonces le da estrés muscular pero usted inmediatamente los días viernes puede ser que lo pongan cada 8 días cada 15 días le puede aplicar el suero que eso no le va a hacer daño así que gracias a los amigos pues les recomendamos siempre usar del producto de reversa s a 13 años de la mano del productor miren que no ha habido ningún problema no no ha temblado la yegua porque porque una yegua que está fuerte está bien alimentado está bien nutrida con su tipo de pacto entonces ella inmediatamente no tiene ningún problema como dicen la gente del campo le agarra temblorina pero si lo recomiendo para novillo para todo lo que van a llevar a una feria para toros de monta para cerdo de para engorde novillo toro para lo que usted lo quiera puede usar el suero amino toni y bio arsenol vitaminado así que ya si ustedes ven ya el suero se está acabando inmediatamente por un momento lo retira y no pasa nada a la vez ya completamente relajada aquí lo vamos a quitar y el suero porque ya se acabó muchas gracias así que les recomiendo a los amigos que les gustan los caballos usen ese suero se los recomiendo y también pueden usar el bio arsenol vitaminado así que ustedes miran lo hermoso de la yegua el pelaje su cuido así que gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Evento! ¡Y que empiece el show! ¡Esto es Plaza Sin Fronteras! Gracias por ver el video. No sale, hay que ver tres días trabajando en elaborar un programa, no solo agarrarlo y subirlo. Y no es lo mismo agarrar una página de tal XY redes y subirlo. No, eso hay que trabajarlo, hay que unir diferentes cámaras. Por eso mucha gente me dice, pero ¿por qué tanta repetición? Es que no es lo mismo ver una cámara o dos cámaras a ver cuatro o cinco cámaras y tener recursos de ver diferentes ángulos de lazo, los brincos, de los toros. Es algo más profesional que hemos tratado de inculcar en nosotros, lo tanto a los televidentes, porque han habido televidentes que me han llamado, mucha repetición y esto. Pero ya cuando ya les explico qué es lo que nosotros tratamos, por eso siempre hay que tener diferentes ángulos, tanto bonito de un lazo como los brincos de un toro. Que usted lo viva como que si está allí en el redondel. Gracias a los fieles televidentes de su programa, Bramadero TV, que siempre están pendientes todos los sábados. Gracias a miles de amigos que me llaman, los miramos de tal lado, gente de México. Gracias también, hace poco algo curioso, estaba viendo un programa de Costa Rica en vivo en una televisora nacional, así como Canal 6. Usando los mismos dichos que nosotros usamos, pues lo bueno que se copian de algo bueno. Así como un toro largo, como un domingo sin reales, cachudo como mi vecino, pues cosas que nosotros le hemos sacado en la idiosincrasia del nicaragüense, la forma de hablar de nosotros, para que ustedes se diviertan viendo el programa todos los sábados. Y quiero felicitar también y agradecerle a todas las madrecitas que miran el programa, las abuelitas, que son millones, que yo me quedo admirado, personas que tal vez hoy voy a algún lugar y me dicen, mira, mi mamá mira el programa, mi papá mira el programa, mi abuelita mira el programa, pues muchas gracias a los millones de nicaragüenses que siempre están pendientes del programa número uno de los toros en Nicaragua. Así que veamos la segunda parte de Teutepo Huaco. Nos vamos con el siguiente toro, se llama el mapa ganadería Walter López, primo de Río Blanco, y lo monta Osman Espinales, primo, así que un saludo a Osman Espinales. Buen montador este chaval, primo, excelente montador, le recuerdo que el 19 de marzo vamos a estar en San José, saludo a la señora alcaldesa de San José, primo, y a un Melvin González, y a toda la gente de San José, primo, ya están esperando el 19, que lleva su programa Bramadero TV, eso es el 19 de marzo, primo, selección de toro, nos vamos con el mapa, nos vamos con Osman Espinales, atención, se reafirma, se viene, mide izquierda, derecha, la mirada, tiene que estar en la manga de salida, se viene el mapa ganadería Walter López, pie de puerta, revienta duro, jalando, pícale, pues, le hice lo que y todo a Osman Espinales, primo, ah, excelente el toro, toro de poder, toro nuevo de ganadería Walter López, así que nos vamos con la monta patrocinada por Lotificadora Colina de Girasol, primo, le ofrece facilidad de pago, estamos ubicados en la carretera salida Camuapa Huaco, llame a su propietario, un tío Luis Sándigo, somos Lotificadora Colina de Girasol, mocheta, el mapa de ganadería Walter López, nos vamos con el siguiente toro, se llama el medio luto, ganadería Marlon Flores, este es usted, primo, ah, torito pichón, y le cae a Franklin Celedón, el hondureño, así que nos vamos a ir con Franklin, nos vamos, ahí está llegando este torito pichón, acá está un toquecito de guir, toro nuevo que estaban probando allí en Teutepe, primo, le recuerdo que el 10, el 13 y 14 de abril, vamos a estar en Muelle de los Bueyes, allá donde José Castellón, primo, ah, va a estar espectacular, luego vamos a ir el 20 y el 21 y el 21 de abril, es el hípico de Muelle de los Bueyes, con los mejores toros de Nicaragua, van a caer a Muelle de los Bueyes, gracias a nuestro amigo José Castellón por invitar a ganadería a las cañas, claro que sí, nos vamos con este toro, sale medio luto, ahí se le queda primo bajito, que va a ser primo, toritos pichones, toritos nuevos, toros de prueba, y le caen estos chavales, estos no crean que es cualquier cosa, los que los montan estos toros, así que nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería a las Cañas, estamos en Ciuna y en Mulucupú, 18 años nos respaldan, somos Ganadería a las Cañas, llame el número, Felipe Torres, de Ganadería a las Cañas, primo, así que espectacular, saluda a la gente de Riva, primo, quiero enviarle un saludo a Doña Basilia, a sus hijos, allá en Riva, en la finca Pénjamo, primo, un saludo a Doña Basilia, a toda la gente de allí, a Elkin también, así que gracias a todas las personas que miran su programa Abramadero TV, la gente del norte, de Pueblo Nuevo, Somoto, la gente de Honduras, de México, primo, nos vamos con el siguiente toro, se llama El Catala Ganadería, Walter López, primo, nos vamos a ir con este toro y lo monta Carlos Conde Culebra, primo, buen montador Carlos Conde, primo, así que se está poniéndola después la Carlos Conde, ya lo conocen en el programa Carlitos Conde, primo, tanto en el campeonato como en montas que ha hecho él en diferentes lugares, que ha ido su programa Abramadero TV, ¿quiere anunciarse en su programa Abramadero TV? Claro que sí, ahí tiene los números de teléfono, recuerde que siempre estamos por Canal 6 los días sábado a las 5 de la tarde, los días domingo, nos vamos con El Catala, nos vamos con Carlos Conde, pide puerta, levantado, jalando, arriba, guapotero, jalando, guapoteando, se va hacia adelante, bien sentado Carlos Conde y le está parando la potencia a este toro de nombre, el Catala Ganadería Walter López, primo, ya al final medio occidental la monta, pero le paró después la Carlos Conde, nos vamos con la monta patrocinada por Revepsa S.A., somos representaciones veterinarias, estamos en la línea avícola ganadera y mascota, 13 años de la mano del productor, somos Revepsa S.A., y recuerde, si quieren mantener mocheta sus toros, sus caballos, sus ganados, que van a ferias, y que van a montas de así como estos toros, póngale su suero aminotónico, y usted le pone bioarsenol vitaminado, es lo mejor que esté en el mercado, lo que está dando explosión, espectacularidad a los toros y a los caballos, y ahora cuando vengan el tiempo de las murriñas, como decimos allá en el campo, póngale biovac 11, 11 villas, eso lo puede encontrar en Revepsa S.A., allá lo lazó al final y le abre la puerta, nos vamos con el siguiente toro, se llama el mexicano ganadería Napoleón Orozco, primo, lindo el toro cachudo como mi vecino, y lo monta Franklin C. León, el hondureño, primo, nos vamos a ir con el mexicano, hay que prepararla como el chancho, primo, ay, que mocheta, máquina, quiero enviarle un saludo a esta guapa chuntaje, al gallito de oro, primo, saludo a Carlito Sándigo, que no se pierde su programa, Abraham Madero TV, y saludo a Carlito, que tiene buenos toros, sale el mexicano, levantado, arriba, jalando, llega el cambio, redondero, dominando, le pica, le espuelo y se lo quitó, primo, se lo quitó, bonita la jugada, toro que me gusta, arriba y bravo el toro, toro peligroso, primo, si se le cae cerquita dos tapas y cuatro tucos, nos vamos con la monta patrocinada por repuesto Sándigo, le ofrece repuestos genuinos de la marca Toyota, estamos ubicados en nuestras dos sucursales, en Río Blanco y Camapa, solo póngale repuesto mocheta, póngale repuesto Sándigo, primo, no se confunda, excelente este toro de nombre, el mexicano, primo, un Napoleón Oroco y toro bravo, toro peligroso, cachudo como mi vecino, primo, así que, miremos como sale, como explota arriba el toro, tres, brinco con ese, llega el cambio, redondero, ahí va bien sentado, Franklin, pero miremos el toro, comienza a meterle poder ese, jalón, le pica, le espuelo y se lo quito, y lo importante que ese es el torero de llambita, primo, ah, bravo el toro, uy, este se salvó, este se salvó, mira lo que es la suerte, primo, ah, este le sacude los mocos a cualquiera, primo, ya, este, baralán, baralán, bom, boom, no, este por lo menos se quebró la pierna, la cortina, y se pone así, es cierto que lo estuvo tan barato. ¡Suscríbete al canal! Ofrece todo en repuestos originales para su vehículo de la marca Toyota, accesorios, llantas, variedad en aceites y baterías, que incluyen su instalación gratis, somos distribuidores de las prestigiosas y reconocidas motos Suzuki, compren en repuestos ándigos su Seguro América, en calidad, precio y atención, somos los mejores, llámenos al veinticinco cuarenta y nueve, veinticinco treinta y ocho, ochenta y cuatro cero uno, cincuenta y uno cero cuatro, estamos ubicados en Río Blanco, Salida Amatiguaz, contigo al Centro de Salud, y en Camoapa, de Casa de las Monjas, Media Cuadra del Este, repuestos ándigos, concesionarios autorizado autónica. Lotificadora del señor Teódulo Sándigo, les ofrece lotes en su nueva urbanización, Colinas de Girasol, ubicados del Hotel Pérgolas, mil doscientos metros al norte, Carretera Huaco, con facilidades de pago. Lotificadora del señor Teódulo Sándigo, tu mejor opción en inversión. Nos vamos con el siguiente toro, se llama El Regalo, ganaría Walter López, este toro tiene de guir con Holting, y lo monta Delver Jiménez, este ya lleva como tres toros, nos vamos con el regalo, nos vamos con Delver Jiménez, atención, la mirada tiene que estar en la manga de salida, este toro negro, muco gargantillo, pide puerta, sale el regalo, ahí se le queda bajito, redondero, sin mucho recurso, y le está parando la potencia a Delver, y a este toro yo le he visto jugadas espectaculares, pero es lo que les digo, que los toros no tienen palabras, ni nosotros los seres humanos tenemos, mucho menos lo va a tener un animal, primo, nos vamos con la monta patrocinada por Lotificadora Colinas de Girasol, primo, quiere comprar su terreno, mocheta, máquina, compren Lotificadora Colinas de Girasol, estamos en la salida de Camua Pahuaco, llame a su propietario Teódulo Sándigo, primo, ah, mocheta, primo, un saludo a Colacho, a los gemelitos, fieles televidentes de su programa, Abraham Aero TV, quiero enviarle un saludo a la gente de San Pedro de Lóvago, gracias a la familia Miranda por la invitación al hípico de San Pedro, que es mañana, pero por compromiso del programa Abraham Aero TV, y por compromiso de ganadería Las Cañas, en Teutepe, mañana no vamos a poder asistir, muchas gracias a Jorjito Miranda, toda la familia Miranda, llegar a San Pedro de Lóvago es como llegar a nuestra casa, gracias a toda la gente de San Pedro de Lóvago, así que excelente este montador de Elber Jiménez, en el regalo que no le dio problema, no le dio batalla, así que ahí lo desocupa, nos vamos con el siguiente toro, se llama el Jaguar, ganadería Walter López Cachudo, como el que tengo a la orilla, y lo monta Romel Catala, excelente, mañana, mañana, mañana estamos en Teutepe, oiga, gracias alineación, ganadería La Palmera, así que ganadería La Tormenta, hermano Castro, ganadería Altamirano, ganadería Don Felipe Torre, ganadería Las Cañas, ganadería Celaya, Reinaldo Luna, y los parranderos de San José, en los lazos, el mago, y la máquina Jordi, sale este toro, el jaguar hacia adelante, guapotero, allá va de lado, allá van un montón, lo van siguiendo, lo pelea y se lo quitó al final, primo, ah, excelente, primo, ah, y yo decía que no, ya se había metido el gential allí, en Teutepe, pero que va a hacer, primo, ah, nos vamos con la monta patrocinada por Revepsa S.A., somos representaciones veterinarias, estamos en la línea avícola, ganadera y macota, 13 años de la mano del productor, saludo a Walter y a toda la familia de Revepsa, primo, ah, así que quiere poner mocheta a sus caballos, póngale suero, aminotónic, primo, ah, los toros de monta, aminotónic, primo, ah, mocheta, póngale, y vitamina, bioarsenol vitaminado, tanto para el parido como para los novillos, y quiere prevenir enfermedades, póngale Biobac 11, 11 villas, primo, ah, excelente, así que quiero agradecerle a la alcaldesa Adalí, a la señora Adalila Incer de Teustepe. Próximo evento es su programa Bramadero TV, 4 de febrero, estamos en Teustepe, Huaco, 19 de marzo, estamos en San José de los Remates, 13 y 14, 20 y 21 de abril, estamos en Muelle de los Huellas, ya nos vemos, primo. Nos vamos a la jugada del tercer lugar, toro nombre, el Chambacú, ganadería, Walter López, y lo monta Adolfo Talí, esta monta es patrocinada por notificadora Colinas de Girasol. Pide puertas, sale el Chambacú, levantado, jalando, guapoteando, hacia adelante, duro el toro, jalando, llega el cambio, le quita, le puela y se lo quitó, primo. Tiene futuro este toro de nombre, el Chambacú de ganadería, Walter López. No, vamos a la jugada del segundo lugar, toro en nombre, el mapa ganadería, hermano López de Río Blanco, y lo monta Osman Espinales. Esta monta es patrocinada por Repuestos Andigo. Tiene Walter López, pie de puertas, revienta duro, jalando, pícale, pues le pucelo y se lo quitó a Osman Espinales, primo. Ah, excelente el toro, toro de poder, toro nuevo de ganadería, Walter López. No, vamos a la jugada del primer lugar, toro en nombre, el mexicano ganadería, Napoleón Orozco, y lo monta Franklin Celedón. Esta monta es patrocinada por Reverza S.A., 13 años de la mano del productor. Sale el mexicano, levantado, arriba, jalando, llega el cambio, redondero, dominando, le pica, le pucelo y se lo quitó, primo. Se lo quitó, bonita la jugada, toro que me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 programa Bramadero TV, el programa del pueblo, así que no se lo pierdan, mañana vamos a estar en Teutep, en esta mismo redondel que está este programa, quiero agradecerle a don Omar Largue Espada, también a la señora alcaldesa y que sigan con muchos proyectos que vienen buenos para Teutep, Guaco, mañana no se lo pierda, primo, eso va a estar descomunal, va a estar súper llenísimo, llegue temprano el evento a las 3 de la tarde, oiga bien la ganadería, se las voy a recordar, ganadería Fran Lazo, ganadería La Palmera, ganadería La Tormenta, hermanos Castro, ganadería La Esmeralda, hermanos Altamirano, ganadería Las Cañas, desde Mulucucú, don Felipe Torres, ganadería hermanos Luna, así que no se lo pierdan, allá de don Reinaldo Luna, también ganadería de los hermanos Zelaya y ganadería desde San José, de los remates, los parranderos de don Iván González y Melvin González, en la soga, en el lazo de Lugo, va a estar el Mago, el Papa de los Pollitos y la máquina Jordi Obando Manzanares, su programa Bramadero TV, todo el staff y la gente que le gusta ver la corrida por Facebook, va a estar la transmisión de su programa número uno, así que compartan, suscríbanse a la página para que ustedes miran los programas, recuerdo que siempre la gente me llama, ¿qué hora están en el programa? Los sábados a las 5 de la tarde por Canal 6, los días domingo estamos a las 8 de la noche, los días miércoles estamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, usted la mira HD, así que gracias a todos los millones de nicaragüenses que siempre están en el pendiente programa número uno de los toros de Nicaragua, les recuerdo que el 19 de marzo vamos a estar en San José, ya vamos a ir trabajando en el intro, para que ustedes vean lo bueno que se viene San José de los remates, así que estén pendientes, escríbanos allí, 19, el mero día de San José, me voy para Chepe a disfrutar de una gran corrida con un clima espectacular y un público de lo mejor que tiene Nicaragua, así que no se lo pierdan, 2 y 13, estamos en Muelles de los Buelles, 3 y 14, 20 y 21, el 21 es el hípico, lo invita Rodeo Sin Fronteras y José Castellón, quiero enviarle un saludo muy especial al papá de José Castellón, dice que fiel televidente del programa número uno de los toros de Nicaragua, gracias de corazón a todo el público que mira el programa número uno de los toros en Nicaragua, así que pendiente de los eventos que se nos vienen, estén pendientes siempre de la página, suscríbase, gracias a todo Nicaragua por ser fiel con el programa número uno de los toros, quiero agradecerle a Revepsa por el apoyo, ya Revepsa ahorita nos mandó a hacer unas comechancho con el logo, vamos a andar los panes de Revepsa como de Bramadero TV, así que quiere anunciarse en el programa más vendedor de Nicaragua, así que llame el número de su programa Bramadero TV, siempre la gente le digo, viene en festividades buenas de todo Nicaragua, tanto en el hípico como en las montas de toros, sea paciente en la carretera y no en un hospital, primo donde nos vemos el próximo sábado en su programa Bramadero TV. Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal, vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal. Si se nos acerca marzo, el jolgoreo va a comenzar, mi pueblo todo contento de su traición a gozar, primero la vela el santo, después la procesión, y no falta algún pagano que celebre con emoción, todo el pueblo se levanta, la viana va a comenzar, y alegre que está mi pueblo por su fiesta patronal.